Música Aquí está la Jun, la Jun tiene a dos dentro del área, gran servicio, mira, la de Coim, la de Coim Está atrás de esa portería y en los hijos, que lo vio en el rostro, en fin, viene el cobro por parte del América, viaja la pelota, remate, entonces el arquero, la de Coim Música La pelota, Grina ¡Pues dices! ¡Hala! Yaluang ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!